Tras de alba y te caíste al piso, me tiraste el pulido, me tiraste el sifón, me estallaron los vidos de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con la pesante, burraste de todos, te veis de venir, tus amigos se escaparon de vos, y a mi me lo peonó. Te vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, a mi me lo peonó, con tu forma de ser, te rogando con tu soledad, chocando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, y a mi me lo peonó, con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con tu ausencia, y a mi me lo peonó, con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando 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 con tu ausencia ¡Gracias! ¡Gracias!